Bien, ¿cómo se llama el equipo? ¡Félix! 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 ¡Eso pues! Así es de que, a ver, me van a dar su número. Digo, digo, su número. Ya les quiero pedir el número de teléfono, ¿no? Su nombre. Su nombre y la posición. Diana. Yo mucho la costa del equipo. Ok. Soy Erika, defensa. Ok. Liza, delantera. Ok. Liza, delantera. Lola Sando, defensa. Ajá. La portera. La portera. La portera. ¡La portera! ¡Félix! 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 ¡Muchas gracias!